Amigos de 11, qué gusto saludarlos a punto de acabarse este primer día de la reunión anual del fútbol mexicano con varios temas que rescatar. El América, que dice que está completo prácticamente, que no va a vender en el mercado mexicano, que si vende será en el extranjero y seguramente será a Edson Álvarez, que es ya casi un hecho que no estará para el siguiente torneo con América. Surgió también el caso de Lucas Cavallini, que es pretendido tanto por Cruz Azul como por Rayados de Monterrey. El pueblo está dispuesto a venderlo al mejor postor y en las próximas horas, pues bueno, se sabrá quién es el que se queda con este jugador. Por otra parte, Daniel Elfideo Álvarez está muy cerca de llegar con el Guadalajara. Este elemento que puede jugar como extremo por izquierda, también por derecha, es justo lo que necesita el Guadalajara. Mañana, por otra parte, será un día muy importante porque Enrique Bonilla, presidente de la Liga, va a hablar con los medios de comunicación, va a resolver dudas y esto incluye el tema de la llegada de Bravos de Juárez a la Primera División con esta franquicia de Lobos Buap que ya no puede estar en el máximo circuito. Esto ya mañana puede hacerse oficial y de ser así, y a partir de esto ya puede entonces ser también oficializado el calendario del próximo año futbolístico. Nada más están esperando que pueda hacerse oficial lo de Bravos de Juárez para que obviamente se defina qué día jugaría, el horario y por qué televisora. Nosotros estaremos muy pendientes el día de mañana de todos estos temas para darles seguimiento. Un saludo.